¿Qué es la colaboración de Cacabelos? Y que cree que Cacabelos se merece tener una pulga cicloturista y un club que propone y colabora en todo lo que se le ha pedido. Y por eso estamos aquí presentando la primera edición de la BTT Vía de Cacabelos que se celebrará el día 14 de octubre. Como dijo Irene, es una marcha que son 40 kilómetros por montaña, no competitiva, aunque sí que tiene un tramo cronometrado de alrededor de 6 kilómetros. Y el recorrido transcurre por los ayuntamientos de Cacabelos, Villafranca del Bierzo y Torales de los Vados y pedanías de estos tres ayuntamientos. Los participantes inscritos en la prueba recibirán una bolsa del corredor, tendrán tres habituamientos durante el recorrido y otro en la meta. A su vez también tendrán un servicio técnico durante la carrera y al finalizar la marcha tendrán servicio lavabicis, duchas y comida para finalizar el evento. Pues diseñamos un recorrido lo más próximo posible aquí a la capital, a Cacabelos, para que en caso de no encontrarse las condiciones físicas adecuadas, o en caso de un accidente, pues pudiéramos trasladarnos más rápidamente por aquí y para dar a conocer nuestra zona de juego o entrenamiento habitual que tenemos. Gracias. 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 Gracias.